Nosotros en la Escuela Fray Justo Santa María de Oro estamos trabajando con el proyecto de educación ambiental que consiste en el reciclado, la concientización en nuestros estudiantes acerca del cuidado del medio ambiente y de todos los medios que nos pueden ayudar a prevenir algunos conflictos que actualmente los vemos con mayor intensidad. Uno de los proyectos que surgió durante este año fue la creación de juegos y juguetes con material reciclable como tapitas, botellas, cartón que nos va a ayudar a los chicos del jardín a compartir también en un proyecto de articulación para que ellos puedan jugar, divertirse en la hora de los recreos. ¿Cuánto tiempo han llevado con este proyecto? Bien, este proyecto de la creación de los juguetes aproximadamente lo hemos comenzado hace tres semanas empezamos con la concientización y la búsqueda de materiales que nos van a ayudar a crear los juguetes y luego la fabricación. El proceso de la fabricación se llevó en casa con la familia de los pequeños y luego, antes de la celebración del Día del Niño en nuestra escuela, fue la exposición. Hoy nos encontramos con los chicos compartiendo y haciendo la entrega de estos juguetes a los chicos del Ni77. ¿Qué juguetes más o menos han hecho? Bien, tenemos variedad de juguetes tenemos juguetes como barcos, trenes, camiones han hecho valeros, el juego de los bolos, ping-pong, entre otros. Bueno, acá vemos que no solamente están jugando los chicos del jardín, también están jugando los niños que han hecho sus juguetes. Así es, de primero a sexto la idea fue poder donarlos a los juguetes pero hay chicos que han decidido quedarse algunos de sus creaciones. Entonces, algunos juguetes van al Ni77 de acuerdo a lo que han seleccionado los chicos y los demás quedan en los recreos para que ellos puedan compartirlos. ¡Gracias!